A 10 días de la tragedia ocurrida por la explosión de gas en el sanatorio alemán de Concepción, una de las heridas más graves del accidente lucha por recuperarse. Camila Pérez, la joven de 23 años que resultó con extensas quemaduras, ha logrado una mejoría, pero su estado sigue siendo grave y aún le esperan varias operaciones. Nosotras fuimos las heroínas. Una fuga de gas horrorosa. ¡Ay, qué truco, Camila! Estas son las últimas imágenes de Camila Pérez antes de la violenta explosión en el sanatorio alemán de Concepción hace 10 días, que la dejó con más del 43% de su cuerpo quemado y en riesgo vital. La joven de 23 años que trabajaba en el Starbucks de la clínica había evacuado el edificio junto a su compañera Alexandra Villegas, pero una mala decisión las hizo regresar a su puesto en la cafetería. Minutos después se produjo la tragedia. La clínica más grande y de mayor complejidad de la zona sur de nuestro país era el escenario de una detonación de proporciones a causa de una fuga de gas, dejando a tres personas fallecidas y otras 46 heridas. Y Camila, junto a su compañera, quien falleció en el lugar, estaba justo en la zona cero. Hubo una explosión tremenda en la clínica sanatoria alemán. Por la gravedad de sus lesiones, la joven madre de una niña de un año ocho meses está siendo tratada en el Hospital Clínico Mutual de Seguridad y ya se le realizó una primera cirugía para intentar recuperar sus principales quemaduras en la cara y su pierna derecha. Estamos más optimistas esta semana porque hemos visto algún grado de recuperación de Camila y ya estamos planificando los próximos pasos para la cirugía que viene, que probablemente se va a hacer a fines de esta semana. Hasta el lugar llegaron esta mañana el ministro del Trabajo y Previsión Social, Nicolás Monqueber, junto a otras autoridades para acompañar y entregar apoyo a su familia, quienes no se han separado de su lado durante todo el proceso. Ella está sedada. En los momentos en que hemos bajado la sedación, hemos podido comprobar que ella escucha las órdenes y es por eso que esta semana el equipo médico liderado por el médico jefe de la UCI está planificando la desconexión del ventilador. Es un panorama favorable para esta joven sobreviviente de esa trágica mañana del 21 de abril. En Concepción continúan las pericias para determinar quiénes son los responsables de la explosión y las víctimas. En tanto, ya comenzaron los trabajos de limpieza y reparación que podrían tener al sanatorio recibiendo pacientes nuevamente en dos meses.